¿Cómo evolucionaba la pandemia? Buenos días, somos Jaume Oprello, Vial Frontera, Vienta y Tugores, y os hablamos desde Mallorca y Viena para contaros cómo hicimos el seguimiento de la evolución del coronavirus desde un web de Telegram. Inicialmente hacíamos un seguimiento de los datos para ver cómo evolucionaba la pandemia y empezamos haciendo unas gráficas con un notebook. La gente se interesó, los conocidos, familiares, y empezamos a pasarles de forma manual las gráficas que nosotros hacíamos. Pero fácilmente vimos que eso era insostenible y llegó el confinamiento, llegaron las vacaciones de Semana Santa, empezamos a preparar un bot aprovechando que Jaume tenía experiencia previa generando bots de Telegram. Finalmente, el 12 de abril, publicamos el bot. Ahora tenemos unos mil y pico usuarios y lo tenemos en bastantes idiomas. Bueno, si os queréis animar, pues ya veréis que podéis ayudarnos a mejorarlo. En esta charla vamos a hablar de la descarga del procesador de datos, para lo que hemos usado Gpython y Pandas. Esto lo voy a contar yo. Después Jaume va a entrar con la interfaz del bot, que ha usado Pyrogram, y después Vian nos va a contar cómo se generan los gráficos con Pandas, Maplotlib y Seaboard. Pues tenemos cinco fuentes de datos distintas. Las mundiales, que son por países, de la Johns Hopkins University, actualizadas a diario. Y ellos lo que hacen es recoger los datos de los casos, de los ingresos de diferentes países, y generar un CSV, un JSON, y de esta forma hacerlo accesible a todos. Luego en España no tenemos tanta suerte. Inicialmente, Datadista recogía la información de los PDFs del ministerio y lo metía en unos CSVs para que se pudiesen manejar. Finalmente, el Instituto Carlos III decidió compartir la información mediante CSVs, pero todo el proceso ha sido bastante complicado porque los datos han ido cambiando, a veces los casos eran por PCRs, a veces PCRs más anticuerpos, a veces no se sabía. Entonces, como veréis, las series temporales tienen cambios bruscos que suelen ser por cambios del formato de datos. En Italia, el Ministerio de la Salud directamente ofrece los datos en un G-Hub, muy bien por ellos. En Francia hay una iniciativa comunitaria de un grupo de gente que ha generado OpenCovid-19-FR y es similar a Datadista. Tenemos los datos no de casos, pero por ejemplo de hospitalizados sí. Finalmente, en Austria, el Ministerio de Asuntos Sociales también proporciona los datos. Estos datos, como veis, evidentemente son muy heterogéneos, cada uno proporciona lo que le da la gana, como le da la gana, y para ello lo primero que tenemos que hacer es generar un formato común para el bot para poder manejar bien la información y simplificar. Para ello, tenemos que combinar ficheros, calcular medidas móviles para suavizar la información, tenemos que calcular las tasas de incidencia calculando datos para atrás y sumando, y para todo ello, básicamente usamos pandas. Aquí tenéis un pequeño ejemplo de código de cómo juntamos los datos que tenemos de incidencia, bueno, de incidencia de casos, con la población, que sencillamente, como veis, hacer un merge y es muy sencillo. Gracias a pandas nos sale facilito. Y ahora os dejo con Jaume, que ahora os hará una demo y os explicará cuatro cosillas. Gracias, María Antonio. Bueno, voy a hablaros un poco de Pyrogram, que es un framework para Telegram basado directamente en MT-Proto, en lugar de usar el API oficial para bots de Telegram, porque es más ágil, gestiona mejor los errores, entre otras cosas. Este framework fue creado por Delive Rancic, que inicialmente lo creó para ser usado como cliente de Telegram, para hacer los llamados userbots. Pyrogram actualmente, pero ya permite crear tanto bots como userbots. En el momento de crear nuestro bot, usamos una versión beta asíncrona, porque la versión oficial no permitía esto, pero actualmente en su versión 1.0.7, Pyrogram ya permite tanto el uso síncrono como asíncrono, y COVID-19gram ahora mismo usa esta última versión. Bueno, Pyrogram, ¿cómo lo usamos en el bot? Pyrogram se encarga de toda la interfaz gráfica de la aplicación, toda la interacción con el usuario, y filtramos la información del usuario básicamente por tres vías. La primera es el texto, que se incluye tanto el texto que introduce el usuario, como el texto que envían los botones del teclado personalizado del bot, o los llamados repli-keyboard-markup. El bot responde con un nuevo mensaje cuando se introduce el texto adecuado. Después tenemos las callback-queries, para los datos enviados desde los botones que están en los mensajes, del tipo inline-keyboard-button. El bot puede tanto editar el mensaje en el cual están incluidos los botones, como mostrar un nuevo mensaje como resultado. Y para terminar, pues tenemos las inline-queries, que dan respuesta al usar el bot en modo inline. Esto quiere decir que en cualquier grupo, en cualquier chat, llamamos a nuestro bot por su nombre, introducimos una búsqueda, y da un resultado dependiendo del texto que hemos introducido. Debido a una limitación de longitud de las callback-queries, de los botones introducidos que contienen los mensajes, usamos Redis para gestionar las callback-queries cuando la longitud del mensaje, como en las comparaciones de diferentes regiones, se hacía demasiado largo para gestionarlas con las callback-queries. Cada usuario puede personalizar el bot, por ejemplo, puede decir qué regiones quiere recibir notificaciones, en qué idioma quiere el bot, y qué botones mostrar en el teclado personalizado. Todas estas opciones, para guardarlas y gestionarlas, usamos MySQL. MySQL que también usamos para la gestión de imágenes. Teleram para cada imagen genera un file ID de todas las imágenes que se han subido a su servicio, y gracias a esa caché y guardando ese hash de la imagen, nos permite que el bot funcione de manera más ágil y también reduce la carga del servidor. Bueno, y ahora ya Giel va a explicar un poco cómo hemos generado los gráficos. Muchas gracias, Jaume. Sí, invitar a todo el mundo a que, si queréis probar el bot, tenéis que buscar en Telegram el COVID-19 gran bot. Y así ahora me toca a mí continuar con la parte de la generación de gráficos, que ya habéis visto en la misma presentación que ha hecho Jaume, muchos gráficos que han ido apareciendo a partir de ir seleccionando las diferentes regiones. Como os puedo resumir, que hacemos gráficos para mostrar una región, un dato concreto de una región, también hacemos gráficos para comparar regiones y después hacemos unos gráficos especiales que lo hemos llamado de ámbito, porque, como habéis visto, tenemos datos globales, tenemos datos del Estado español, tenemos datos de Francia, de Italia y de Austria. Entonces podemos ver algunos gráficos específicos de cada uno de los ámbitos. Y para eso utilizamos sobre todo maplotlib y pandas. Utilizamos los gráficos de barras, las barras horizontales, las líneas, las líneas de rellenar debajo de una línea, las anotaciones de los valores y después os enseñaré un ejemplo de código donde hemos utilizado pandas y seaborn hitman. Aquí podéis ver un ejemplo de gráfico que hemos hecho con una media móvil y las barras que muestran el valor diario. Después, aquí estamos viendo esta segunda ola que estamos viviendo en este momento de la pandemia aquí en España. Aquí otro gráfico que hicimos para mostrar la incidencia por edad de la pandemia. Este es un gráfico de casos activos recuperados y fallecidos, en este caso en Estados Unidos. Este es un gráfico de comparación donde se han escogido diferentes estados y después aquí está apareciendo la incidencia acumulada de 14 días a lo largo de muchos días. Y aquí un gráfico que muestra una información parecida, aunque en este caso a nivel de Estado español repartido en comunidades autónomas, pero que muestra con este gráfico de colores la incidencia acumulada por cada región. Esto es un hitmap de Seaborn y os quería enseñar el trozo de código con el que generamos esta imagen. Como os fijáis, las filas son las comunidades autónomas, las columnas vendrían a ser las diferentes fechas y el valor de cada celda la incidencia acumulada. Pues para hacer este gráfico lo que hemos utilizado es un pivot table de pandas en el cual le decimos que a partir del data frame que tenemos nos escoja como fila región, como columna la fecha y el campo que tenemos seleccionado para esta visualización. Las ordenamos de forma ascendente por este valor y escogimos la paleta de colores en función del campo que tengamos. Buscamos el percentil 70 para tener el máximo valor en este percentil y después llamamos al Seaborn Hitmap con los diferentes datos, con el pivot table que es como quiere el hitmap estos datos y mostramos por ejemplo también las labels en la izquierda, mostramos las diferentes regiones pero además como veréis que tiene un underscore delante porque tiene la traducción de la región. Y así esta era la parte que queríamos explicar de las gráficas y ahora vamos a pasar a las conclusiones que entre todos lo que queríamos reforzar es que ha ido muy bien poder tener acceso a los datos y pedimos que haya más Open Data. Antonio antes ha explicado que el caso de Italia es muy bueno volviendo en GitHub pero no es tan bueno el caso español que ha tenido que sacar la tradista los datos de PDFs. También es importante el que para el tema de la pandemia para conocerlo mejor es poner foco en indicadores útiles y en visualizaciones también que pueden mostrar estos indicadores de manera que podamos comprender mucho mejor la evolución de la pandemia. Y después también la importancia también de que individualmente seamos responsables y mantengamos la distancia física para poder parar esta segunda ola. Esperamos que os haya gustado esta presentación. Esperamos también que se devuelva con feedback. Podéis entrar a GitHub para ver el código y para enviarnos issues o algún cambio en modo de request. Sobre eso. Sobre todo que uséis el bot. Sí, correcto. En Telegram también os podéis enviar el feedback y también os encontráis en Twitter en estos diferentes perfiles. Y finalmente sabéis que Python España ha preparado un foro para las preguntas y esperamos que nos las podáis enviar. Gracias. Adiós. 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 Adiós.